Será la segunda estimación del Producto Interior Bruto del primer trimestre de la economía estadounidense. Así que la economía continental se mueve poco y la mayoría en negativo el IBEX. La plata dice pérdidas ahora cede un 0,3%, está en menos de 124 puntos. Tiene a 16 valores en positivo, entre ellos Repsol y Telefónica. Pocos cambios también en las primas de riesgo de la periferia. La española se ha instalado en 150 puntos básicos, dos más que el Sierra de Ayer. El bono a 10 años sube al 2,84% y el euro aguanta nivel de 1,36. En los deportes protagonismo español en Roland Garros y la selección llega a Sevilla, Jorge Duarte. Sí, para jugar mañana viernes frente a Bolivia, el primer amistoso de preparación para el Mundial de Brasil. En Roland Garros, en efecto, muchos españoles, de momento victores de David Ferrer y Silvia Soler. Están jugando a esta hora Feliciano López, Guillermo García López y Tito Torroy. Estamos esperando el inicio del partido de Rafa Nadal frente a Guillembaro Enceso. Hoy comienzan las eliminatorias por el título de la Liga CD. Primeros partidos de cuartos de final, Barcelona-Basco, el Caja Gran Canoria y Valencia-Basquet, Caja Sol. Se lo vamos a contar todo en el día de las dos. Ahora escuchen la información local y regional. Radio Nacional de España, Cataluña. Serveis informativos. Hola, molt bona tarda. Tercera nit consecutiva d'incidents al barri de Sants, després del desallotjament dilluns al centre ocupat de Can Vies. Els aldarulls, novament amb contenidors cremats, llançament d'objectes contra el noso d'esquadra i trencament de vidres d'entitats bancaries, han acabat del matí normal amb 30 matinguts. El Caja Gran Canoria y Valencia-Basquet, Caja Sol. El Caja Gran Canoria y Valencia-Basquet, Caja Sol.